Hay mucho para decir. Fueron muchos años que él militó en la política. Fueron muy pocos los que pudo estar al frente, digamos, del Senado. Pero creo que eso no le impidió hacer lo que hizo, lograr lo que logró y dejar lo que dejó. Bueno, yo creo que lo que él dejó fue una herencia política y una herencia cultural muy grande para San Justo. Tal vez la gente de hoy en día, la gente más chica que yo, más chica que vos, no los conozca. Ya pasaron 35 años. Pero bueno, estos reconocimientos justamente ayudan a que los jóvenes recuerden o conozcan más que nada quién fue y que los más grandes sí lo recuerden, recuerden su obra. Exactamente. ¿Cómo lo vivió usted? Bueno, como hija de Néstor, por ejemplo, en el día de hoy que tenemos un instituto que lleva su nombre, digamos, a medida que pasa el tiempo se acrecienta su figura en lo personal y en política. Orgullo. Lo voy a llevar con orgullo toda la vida. Mira, entrar al instituto y ver el nombre de él ahí, no solamente un orgullo para mí, para mi hermano, para mi hija. Imagínate, yo tenía 14 años cuando él faltó. Mi hija nunca lo conoció, pero si vos le preguntas por su abuelo, ella tiene una admiración y un respeto que es admirable, cómo trascendió a través de los años y a través nuestro, obviamente. Tengo a mis sobrinos en Santa Fe, que lo están descubriendo recién ahora porque son chiquitos. Y eso para nosotros como familia es muy importante. Saber que no fue solamente un político más, que dejó un legado, él dejó un legado para San Justo. Mira, yo voy a contar una pequeña anécdota, si me lo permitís. Cuando Isabela me llama y me plantea de este proyecto y me dice, contame algo de la historia de tu papá, y bueno, yo, imagínate, yo era chica, te puedo llegar a contar algo. Voy a casa, le transmito a mi mamá, le digo lo que estaba pasando, y mi mamá me dice, yo te voy a contar una anécdota. Dice, nosotros éramos novios, ellos se conocieron de muy chiquitos. Papá habrá tenido unos 21 años, 22. Dice, era en la época en que los novios salían a caminar alrededor de la plaza y se estaban sentados enfrente al monumento de la madre. Dice que había unos chicos, jovencitos, tomando, fumando. Y él los miró y le dijo a mi mamá, ¿cómo me gustaría algún día ser alguien, llegar a ser alguien para sacar a estos chicos de la calle? Y lo hizo.